Paulina, te lo pregunto desde esta manera. ¿No es cosustancial al rol del artista esta escapada, aprovechar estos espacios que saben que son masivos para lanzar algún mensaje de carácter más intenso, subversivo para alguno? No creo que sea el escenario de la Quinta Vergara el momento para hacerlo. Yo creo que hay que tener un respeto a la organización, un respeto a una programación, por muy importante que sea el artista, por muy importante su trayectoria. Yo creo que, mira, la aplicación a la cual yo me refiero en un minuto es que nosotros con Antonio nos preparábamos semanas y semanas y semanas de anticipación aprendiéndonos la biografía completa de los artistas. No me juntaba con él en su casa, veíamos cuáles eran sus gustos, cuáles eran sus tendencias. Entonces tú llegabas preparado para rellenar con respecto al artista que ibas a presentar. Porque los conocías al revés y al derecho. Porque los conocías al revés y al derecho. Entonces yo creo que aquí, en este momento, por convertir más que la transmisión de un festival de la canción, convertirlo en un programa de televisión, se pueden generar este tipo de situaciones. Esta falta de...